En la IG trabajamos en los proyectos de modernización del Estado, por ello en este primer trimestre del 2017. Iniciamos el proceso de identificación y selección de la actividad que realizaremos como parte del programa de responsabilidad social institucional. Como apoyo a la descentralización estamos dotando a los municipios de equipos tecnológicos para la implementación del sistema financiero contable administrativo OpenBravo. Participamos en foros de gran importancia destacando nuestros proyectos de gobierno digital. Iniciamos una agenda de inscripción de ciudadanos para realizar trámites electrónicos con apoyo de InfoPlace. Convocamos las autoridades para buscar mejoras del programa Migración Fast Pass. Nos reunimos con las autoridades de la comarca Gunayala para coordinar proyectos de telefonía móvil rural. Avanzamos en la creación de un centro de seguridad C5 en Panamá y recibimos a la delegación de México. Junto al presidente Juan Carlos Varela hemos entregado la orden de proceder para la ampliación de la red nacional de internet 2.0 con 1.320 puntos de acceso y mayor velocidad. Como parte del programa Panamá en línea pusimos a disposición de los ciudadanos los primeros 15 trámites digitales, incluyendo la Pasarela Nacional de Pagos. Participamos en el conversatorio sobre el proyecto de ley Protección de Datos de Carácter Personal organizado por Capatec. Junto al órgano judicial coordinamos la capacitación de equipamiento tecnológico del sistema penal acusatorio y seguimos capacitando. Anunciamos la séptima edición del Premio Nacional a la Invención Gubernamental. Capacitamos a más de 300 servidores en los servicios de telefonía de voz de la plataforma Red Nacional Multiservicio 2.0. Recibimos a representantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts quienes se mostraron interesados en nuestros proyectos. En el 311 incluimos a la Junta Comunal de Bellavista y a la comarca Nove Burlé dentro de sus servicios, además de completar la atención de despacho de grúas a nivel nacional. Con el CERCID y la OEA dictamos un taller creando una trayectoria profesional en seguridad digital. Realizamos taller de arquitectura tecnológica enfocado en el plan de acción del sector seguridad y riesgo. Publicamos en Gaceta Oficial la nueva guía de operación e implementación del 311 Hemos desarrollado aplicaciones digitales para facilitar la inteligencia de datos georreferenciados. De igual forma, hemos desarrollado aplicaciones para el Censo de Salud Preventivo de la República de Panamá, el Censo de Centros Educativos para el MEDUCA y el Censo Agropecuario para el MIDA, para productores y funcionarios. Seguimos trabajando con AINCO para llevar herramientas TICS que mejoren la vida de los panameños, contribuyendo a cerrar la brecha digital y conectando los no conectados. En AIG, seguimos innovando para ti.